Acaba de anotar el chichalito, ¿no? Dos goles. Dos goles. Dicen que ya lo van a hacer estudiar francés, por algo será. Pues es que acá metió otro gol, según esta información. Tuvo un bebé. No, todavía no lo tiene. Bueno, en ultrasonido se ve que ya viene. Y ya saben qué es. Sí. A través de la publicación, el jugador mexicano reveló el sexo. Una fotografía en ultrasonido donde se aprecia el rostro de la criatura. Y ya reconoció, dio a publicidad la buena noticia. El jugador y su novia, la modelo Sara Cojan. Bueno, así se apellida. Con H intermedia. Hubo niño. Es que para nosotros es una palabra usual en otro sentido. Bueno, pues está publicado incluso ya el video. Hay que destacar que este fin de semana ha sido de grandes emociones para el Chícharo. Desde su victoria en el partido contra el Puderfield. Y ahora este íntimo y tierno momento. Pero es hombre, es niñito o niñita. Todavía no se sabe. Sí, niño. Niño. ¿Qué no ve que les dio mucho gusto a todos? Teníamos que entender que era niño. ¿Qué pasó? A pesar de que parecía. Niña, niña es lo máximo. Así es. Lo máximo. No cuando es futbolista. Siempre cuando es el papá. Pero no se dan cuenta hasta que las tienen. No, hay papás que quieren niñas. Sí. Sí. Yo todo el tiempo en el hospital español, una niña y su madre, una niña y la niña. Y cuando ocurrió el deceso. No, no, no. No. Adrede lo digo. El suceso. Cuando ocurrió el suceso, el doctor que me conocía de Radio Unam, dice, oiga, sabe que no siempre nuestros deseos, dale y dale y dale, le dije, ¿qué sucedió? ¿La madre o el hijo? No, no están bien, pero total que después de muchos rodeos, es que fue niña. Pues sí, yo estaba esperando niña, es mi hija. Y le tuvo muchas reticencias para decirme que era niña. No lo quería decepcionar. Sí, y la última hermana que tuve fue niña, y yo muy macho, no quiero verla, es mujer. Me dijeron, me dijeron, bueno, nada más tómala un momento en tus brazos. La tomé, caramba, qué, 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 lo que es la sangre, lo que es lo humano. La quise de allí en adelante hasta el fin de los dos. Entonces, pues una niña es precioso el acontecimiento, no nomás machitos. Ponen una imagen, ¿no? De un hombre con un bebé, y le está diciendo, te quitaré todo tu sueño, te arrebataré todo tu dinero, despertaré los más fuertes celos en ti, y con todo y eso, me amarás como a nadie. Y es una niña. Y es que sí, se sabe que siempre una niña despierta ese instinto en los papás, muy distinto a lo que es un niño, porque como que se clonan, ¿no? Eso sienten los papás, erróneamente. Que el niño va a seguir sus pasos, va a ser igual, va a ser un campeón, un rudo, pero una niña despierta tu bondad, tu buena voluntad, tu ternura, ay, la amabilidad misma. Es distinto. Pobre niño. El abuelo futbolista, el papá futbolista. Y ahora él va a tener que ser futbolista. Y lo peor es que le van a poner Javier. Además van tres o cuatro en esa familia. El abuelo, el papá, Javier, el chicharito. ¿Qué va a ser el lejotito? El chicharito. Pero un pobre tiene una condición, desde que nazca, una presión va a tener ese pobre niño, de que va a tener que dedicarse al fútbol, quiera o no, y va a tener que vendir un poco más. Va a ser difícil. Pero él sí que honre el título que no lo honró al mismo tiempo el chicharito. Mr. Chich. Lo máximo que decían en Inglaterra. Mr. Chich. Chicharito. Así les decían. Pero de cualquier manera sobresalió en el fútbol mexicano. Logró llegar a Europa. Yo creo que sí es un personaje. Si no de la talla de otros, sí es un personaje que logró superar a los de su equipo. Es un triunfador. El chicharito es un triunfador. Y a mí sí me daba mucha risa, sobre todo amigos ingleses, chicharito, que les daba mucho... A mí me da risa verlos, pero hacían el esfuerzo por tratar de pronunciarlos. No creo un respeto en Inglaterra, lo que es muy difícil, porque son re payasos. Y me parece interesante, muy interesante lo que logró el chicharito. Bueno, pues después del pentapichichi, pues yo creo que es el más destacado. Ah, no, y otro. No, 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 no se puede. No, no, no van en la misma. No, porque está Rafa, este... Rafa Márquez. Rafa Márquez. Y están otros que ahorita... Vela. Carlos Vela. Sí, sí, sí. Que acaba de meter goles ese choque. O gol con el que... Pero de todas maneras, yo me acojo a la vocación de uno, que es... ¿Cómo se llama? El de Atemajá. Ah, de Chololo. No, 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 no. El Chololo, que fue hasta presidente municipal. El Jamaycón. El Jamaycón. El Jamaycón de Atemajá. No, estos son grandes. Aquellos, todos fueron medianos. No fue Mendel el que usó ese tipo de legumbre. Sí, sí. Ah, sí, cómo no. La flor del chicharito para precisamente encontrar cómo se van distribuyendo entre la descendencia ciertas características. Que, por ejemplo, nunca se mezclan. O tiene una, o tiene otra. Los guisantes de Mendel. Una gran novedad resultó. Sí. Un descubrimiento que señaló las razones entre los seres humanos. Sí, la publicó en una revista muy, muy poco conocida. Por eso no la llegó a leer Darwin, que le hubiera resuelto muchas dudas. Sino hasta 20 años después se supo. Y ya se le dio el mérito a Mendel, que era un monje.